Hola amigos, hoy les queremos hablar acerca de una de las comunidades más llamativas y sorprendentes que existen en esta Colombia nuestra, de la que creemos conocer todo, pero que a la vez comprendemos tan pero tan poco, muchísimo menos de lo que deberíamos. Me refiero a los pueblos palafíticos del Magdalena. ¿Pero qué es esto de pueblos palafíticos? Se preguntarán algunos de ustedes. Pues la palabra viene del italiano palafita, que significa palos hincados o palos metidos dentro de la tierra. Pues bien, son pueblos que literalmente viven en medio del agua, habitan en viviendas apoyadas sobre estacas de madera que generalmente son varas de mangle, que es un árbol que es muy resistente al agua. El nombre viene del alemán manjobe, aprendido por los aroacos de los alemanes y que significa árbol torcido. Lamentablemente, el mangle está siendo muy usado en la construcción. Lo que no debería ser, pues es un ecosistema fundamental para el equilibrio de las aguas, así como para la producción del oxígeno de la vida, de la biomasa. Una cosa es que los pueblos palafitos de la Ciénaga Grande usen varas de mangle para edificar sus contadas viviendas. Pero otra muy distinta es que sean usadas masivamente en la industria de la construcción. Pues estamos hablando de bosques formados por una especie protegida que permiten la creación y sostenimiento de la vida. El mangle es fundamental para la adaptación al cambio climático, por lo que debemos recuperar todos los manglares que se puedan. Es precisamente sobre estas varas de mangle que se apoya la plataforma que sostiene la casa de los pueblos palafitos. En Colombia solo existen tres de estas comunidades, Nueva Venecia, Las Trojas de Cataca y Buenavista. Y todas tres están ubicadas en la Ciénaga Grande de la Magdalena, que fue una antigua bahía que quedó aislada del Mar Caribe hace más de 2.000 años, cuando con sedimentos del río Magdalena y drenajes de la Sierra Nevada, se formó la franja de tierra angosta sobre el litoral que separa a la Ciénaga del Mar Caribe. Fue esto lo que propició el nacimiento de todo ese ecosistema de manglares que podemos ver en la Ciénaga Grande de la Magdalena. La Ciénaga Grande, de la que escuchamos hablar a los ecologistas, es tanto un ecosistema que ocupa unos 725 kilómetros cuadrados y está formado por manglares, lagunas, ríos y áreas pantanosas que no sobrepasan los dos metros de profundidad. Esto es lo que convierte a la Ciénaga Grande en uno de los mejores destinos para el avistamiento de aves. Existen registros de unas 199 especies nativas, así como más de 516 de aves de paso, entre los que se pueden encontrar colibríes, garzas, fragatas, gavilanes, golondrinas y muchas otras clases, por ejemplo, de patos como la aguja, el cucharo, el pisingo y el barraquete. Todo un paraíso para los ornitólogos. Pero, ¿quiénes fueron los primeros habitantes de este edén natural? Se sabe que los primeros habitantes fueron algunos de los aborígenes que desde hace miles de años han habitado el Caribe colombiano. Fueron ellos quienes edificaron los palafitos originarios y de quienes generación tras generación se adoptó este sistema y se ha venido manteniendo esta forma de vida. Pero también existen otras comunidades palafíticas alrededor del mundo. Se pueden encontrar en Francia, Argentina, Chile, Perú, Venezuela, Belice, Benin en África, Birmania o Myanmar en Asia, así como en algunas otras zonas del Caribe. Realmente no es común encontrar hoy esta clase de comunidades. Es una fortuna tener tres en Colombia. Pero, ¿y de qué viven? ¿De qué se alimentan? ¿Cómo cubren sus necesidades estos pueblos? Pues principalmente de la pesca artesanal o de la pesca de pequeña escala. En este momento hay 4.500 pescadores artesanales. Como no hay tierras para sembrar, solo viven del pescado. Y la cosa funciona de la siguiente manera. Uno es el que pesca y el otro es el que vende el pescado. Y con el producto de la venta se llevan las provisiones para abastecer a las tiendas del pueblo. Se crea así una cadena de manera que casi todo el intercambio comercial se da con el sistema de trueque. Imagínense, en pleno siglo XXI. Te apuesto a que tú no conocías que esto está ocurriendo aquí en Colombia. Una maravilla. Estos tres pueblos palafitos a los que nos estamos refiriendo, que están habitados por pescadores desde hace muchos años, son también llamados pueblos de agua de la Ciénaga Grande. Y como tantos otros colombianos, han sufrido los estragos de la violencia, de la extrema pobreza y hasta del desplazamiento, tanto por el conflicto armado como por el olvido por parte del Estado. Estas comunidades palafitas fueron fuertemente azotadas por la violencia paramilitar. Solamente en diciembre del año 2000, un comando armado sembró el miedo y el terror en la comunidad, asesinando a 30 pescadores. Le sacrificaron la vida a los que estaban ahí. En esta parte donde encontramos que es la plazaleta de la iglesia de Nueva Venecia, tenían tendida boca abajo a 11 personas que fueron las que se asesinaron aquí. Fue de allí, de Nueva Venecia, desde donde la gran mayoría de sus habitantes huyeron, luego de sobrevivir a la masacre del 22 de noviembre del año 2000. Dejando de ser un lugar seguro para visitar, cortándoles los pesitos que ganaban con los pocos turistas que los visitaban. Esta incursión paramilitar dio origen al desplazamiento de muchos de sus habitantes por físico miedo. Pero ya hoy ese problema no existe. Entonces veamos cómo se pueden visitar estos pueblos palafitos. Es muy fácil. Hay que llegar a Ciénaga Magdalena, que es una población de más de 100.000 habitantes, ubicada a media hora de Santa Marta, entre otras, célebre por la masacre de las Bananeras. Allí se contrata una lancha, se navega más o menos una hora y llegas. En estos pueblos hay colegios, bares, tiendas, billares, peluquerías. En fin, es una vida como la de cualquier otro pueblo del Caribe, con la única diferencia de que viven literalmente encima del agua. Una curiosidad, estos pueblos no tienen cura permanente. El religioso solo va cada 16 de julio, una vez al año, para la fiesta de la Virgen del Carmen, que es la Virgen de los Pescadores. Este es el día más importante para el pueblo, pues en esta misma fecha se celebran todos los bautizos del año, todas las primeras comuniones, hasta a los novios les toca esperar hasta ese día para casarse. Es el único día de eventos religiosos en todo el año. Anímate a visitar los pueblos palafitos. Es fácil. En internet puedes conseguir varias excursiones. Es un paseo por la naturaleza que dura entre 9 y 10 horas. Tendrás la oportunidad de disfrutar del amor por la naturaleza al tiempo que conoces unos pueblos que son un ejemplo para todos. Pues a pesar de que viven aislados del resto de los mortales, son autosuficientes, algo que deberíamos aprender quienes vivimos en las ciudades. Además, estás contribuyendo a sostener su economía. Bueno amigos, hasta aquí este video sobre los pueblos palafitos. ¿Conocías sobre la existencia de estos pueblos? ¿Qué crees tú que se debe hacer por estas comunidades? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. Si te gustó esta crónica, dale like. Haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video. Al final te dejo dos videos de nuestro canal. Y si aún no lo has hecho, te puedes suscribir haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!